Es el primer tramo que se desinstala del Puente Mecano, infraestructura del ejército que prestó servicios luego del terremoto en la zona. Cinco años estuvo sobre el río Vío Vío con 1.350,71 metros de longitud y anualmente transitaron 7.000 vehículos sobre él. Son las cifras que dejó esta estructura. Se espera que los trabajos de desarme finalicen en marzo del próximo año. Bueno, se trata de, con dos grúas de alto tonelaje, bajar los tramos de 40 metros al piso y posteriormente hacer el desarme completo para trasladarlo al ejército. Nosotros hicimos una plataforma de trabajo de aproximadamente 700 metros de largo para poder bajar los tramos. Esa plataforma irá avanzando en la medida que el desarme también vaya avanzando y también viendo las condiciones climáticas. Las faenas son lentas, como ustedes vieron, se bajó en forma lenta, pero las medidas de seguridad. Ahora vamos a nivelar donde estamos acá en este momento, se va a nivelar el tramo. Ustedes ven que hay unos castillos de madera, hay que nivelar, hay que compactar el terreno y vamos a bajar el tramo que lo tenemos aquí al lado. Y junto con el desarme se debe continuar con la finalización de la obra del Puente Bicentenario con el lado oriente, el que se espera que en su totalidad esté terminado con todas las vías conectadas, incluso la que pasa por Aurora de Chile el primer semestre del 2018. Los hitos son que este puente debería estar terminado aproximadamente a fines del año 2017, en el segundo semestre del 2017, para posteriormente entonces iniciar los trabajos de construcciones de los enlaces sur y norte, dejando al final el enlace norte, la conectividad del lado norte, o sea, Concepción con el puente y la zona por donde pasa Aurora de Chile. Y tal como ya lo hemos informado, aún no se conoce el destino claro que tendrá el Puente Mecano, aunque esta situación debería quedar zanjada en dos meses más.